Ahí estábamos viendo un programa de Jordán Rodríguez, Jesús Martínez Atencio. Ahí estaba la empresa Haynes, no sé de quién es. Mañana se van a primera hora y revisan lo que está pasando en la empresa Haynes. Y si los gerentes están saboteando, aquí está el jefe de Sevilla y lo meten preso ya. Ya basta de esta burguesía. Lo meten preso. Se lo presentan a la fiscalía, a todos los gerentes de esa empresa. Yo creo en la clase obrera y yo sé que esos trabajadores están diciendo la verdad. Ah, pero entonces uno se reúne con el pelucón de esa empresa y cualquier otra y empiezan, no, porque tal cosa y no me han dado los dólares. Empiezan con las cosas, no. Se les acabó el tiempo, burgueses, parásitos. El pueblo es...